Hoy hacemos pesar la casa, hoy hacemos pesar la casa, nos falta dar ese paso ahorita y lo tenemos que dar hoy, no hay mañana, ni al rato, ni me despidé, ni me confié, ni madres, eso lo está, eso lo está en cada lugar, vamos a ir a mostrar por ahí en la casa. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!